Hoy te contamos todo lo que debes conocer sobre el subsidio de desempleo de Confamiliar. El subsidio al desempleo es un beneficio que brindan las cajas de compensación familiar, que consiste en el pago de la cotización al sistema de seguridad social, en salud, pensión, hasta por seis meses. La cotización es sobre un salario mínimo legal vigente. Además, se otorga una transferencia económica para cubrir los gastos prioritarios y de consumo por un valor de 1.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes, la cual se entregará hasta cuatro mensualidades que van disminuyendo mes a mes. Este beneficio aplica solo para personas que estuvieron afiliadas a la caja de compensación en categorías A y B. Para los trabajadores dependientes del sector público o privado, que hayan realizado aportes a la caja de compensación un año, de manera continua o discontinua, en los últimos tres años. Para trabajadores independientes, es necesario que hayan realizado aportes a la caja de compensación dos años, de manera continua o discontinua, en los últimos tres años. Si quieres conocer cuáles son los requisitos para acceder al subsidio, ingresa a nuestra página web confamiliar.com slash agencia de empleo o visita una de nuestras sedes de agencia de empleo de Confamiliar.